No quiero saber nada, estoy agonizante Con tanto sufrimiento se acaba el corazón Esta vida no es vida, no hay tono de alegría Solamente recuerdo que un día fui tu amor Esta vida no es vida, no hay tono de alegría Solamente recuerdo que un día fui tu amor Verás volar un día una palomita Que sube al horizonte en busca del olvido Porque te amaba tanto, se va para otro mundo A ver si encuentra alivio a calmar su dolor Porque te amaba tanto, se va para otro mundo A ver si encuentra alivio a calmar su dolor Verás volar un día una palomita Que sube alivio a calmar su dolor Porque te amaba tanto, se va para otro mundo A ver si encuentra alivio a calmar su dolor